Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Chupen la montaña caminante Luchan con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Camino siempre adelante Lucha por vivir y no te cante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza caminante El canto de Remy se escuchaba por todos los Pirineos Habían partido de la ciudad de Pau en el invierno Y cuando estaban a punto de llegar a su próximo destino Toulouse ya era primavera Fue en esa época cuando Remy salió de Chavanon Y también cuando inició su viaje Con la compañía que era encabezada Por el señor Vitalis Había pasado un año desde entonces Habían viajado por Hucel, Oillac, Bastille de Murat Saint-Emilion, la gran ciudad de Bordeaux La gran llanura de Languedoc Y finalmente el nevado Pau Ahora se encuentran viajando por los Pirineos Para llegar hasta su nuevo destino Toulouse Remy ha crecido bastante durante este largo viaje Realizado junto a la compañía del señor Vitalis Capítulo 10 Un incidente inesperado Adelante Adelante Solo he venido a preguntarle ¿Qué opina de la habitación? Bueno, con la excepción de esas manchas en la pared No está mal La vista es buena Pero por favor Algún defecto debía tener En la habitación más económica ¿Se quedará aquí toda una semana? Así es Según tengo entendido Son actores ambulantes Y pagarán al retirarse, ¿verdad? Ya contesté todas esas preguntas Cuando me registré ¿Desconfía de mí? No, nada de eso Solo he venido a confirmar lo que anoté Por favor, entiéndalo La policía en este pueblo es muy delicada Respecto a esas cosas Bueno, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la ley Entiéndalo, no es nada personal Entonces pagará al retirarse Bien, espero que disfruten de su estancia Recela de nosotros porque somos actores ambulantes Remy ¿Sí? Es necesario que te explique algo que considero muy importante Los actores ambulantes somos muy poco estimados en la sociedad Y se nos ve con recelo Y algunas personas Y algunas personas llegan a tratarnos como limosneros Nunca debes olvidar que cierta gente nos ve con recelo Aun cuando yo siempre he pensado que la posición de una persona no tiene nada que ver con su integridad personal Es posible que afrontemos situaciones difíciles debido a ello Sí Pero una persona inteligente puede reconocer cuál es su valor Sin importar la opinión que tengan de él las demás personas Eso es muy importante Has entendido, hijo Les deseo que tengan buena suerte Los veré pronto Y ahora, damas y caballeros La compañía de teatro ambulante del señor Vitalis Les presentará su espectáculo Hemos viajado hasta aquí desde la capital de Francia Para actuar ante ustedes Y esperamos que se diviertan El señor Vitalis y su grupo se habían instalado E iniciaron su actuación como de costumbre El espectáculo se desarrollaba satisfactoriamente Y estaban a punto de finalizar su actuación Aquel día presentaban el guión titulado El general que tomó la medicina de las risas Uno de los más graciosos Y de los que más agradaban a toda clase de público Y ahora, amable público Ante ustedes se encuentra el famoso general Corazón Alegre Este general, desde que se jubiló Solo se ha interesado en comer todo el día y a todas horas Hace solamente unos minutos Ha tomado sus alimentos Y ya está buscando algo más que comer El general Corazón Alegre Entra a la cocina En busca de algo que comer Por fin encuentra algo que tiene buen aspecto Y se lo come Pero oh sorpresa Era montaza picante Inmediatamente se vino el mayordomo Ordena a Remy el sirviente Que vaya a traer una medicina El sirviente contesta Si señor Pero todos sabemos que este sirviente Es bien conocido por sus torpesas Y ahora el mundialmente conocido Doctor Capi y su enfermera Dulce Hacen su presentación en escena Y bien doctor ¿Podría usted decirnos cuál es su diagnóstico? ¡Ya basta! ¡Deténgan ese espectáculo! ¡Buenos hermanos! 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 Dígame quién le ha dado permiso Para actuar aquí Muéstreme su permiso para actuar ¿Permiso? ¿Pero acaso necesito permiso? Dulce es una ciudad respetable Y cuando los mercaderes o actores ambulantes Pasan por aquí Y quieren hacer negocio Deben ir a la oficina de gobierno Y solicitar un permiso Si usted no lo tiene ¡Vaya ahora y solicítenlo! Cielos Necesito solicitar permiso Para trabajar en esta ciudad Comprendo que no es una buena disculpa Pero yo ignoraba por completo Esta disposición señor Terminaré ahora mismo mi presentación Para ir a la oficina de gobierno A conseguir ese permiso Así que le ruego nuevamente Que disculpe mi negligencia Solo por esta ocasión señor policía Siendo que lo ha comprendido Por hoy lo dejaré en libertad De un lado Fuera de mi camino ¡Arrestamos! ¿Por qué terminaron? Cuando estaba más divertido Sí, estaba muy divertido El espectáculo ¿Por qué mami? Lamento mucho lo sucedido el día de hoy Conseguiremos el permiso que nos solicitan Y mañana estaremos de nuevo aquí Espero que todos ustedes nos favorezcan con su presencia Se los agradeceremos mucho Los esperamos Gracias Vitalis y su grupo Fueron ese día hasta la oficina de gobierno A conseguir el permiso Era la primera vez que algo así le sucedía a Vitalis Todos habían actuado bien Y cuando el espectáculo estaba por terminar El policía había intervenido Y no habían podido cobrar por su trabajo Reni entendía lo decepcionado que estaba el señor Vitalis Pero pensaba Ya mañana será otro día El grupo del señor Vitalis se instaló en el mismo sitio A este le preocupaba que la gente no se presentara a ver su espectáculo Pero se reunió tanto público como el día anterior Vitalis tocaba el violín aún con más sentimiento Reni y los perros también se esforzaban más Pero ocurrió que... ¡Alto! ¡Deténgan el espectáculo! ¡No deben continuar! ¡Alto he dicho! ¡No tienen derecho a continuar! Por favor, señor policía Le suplico que vea esto Hoy sí tenemos el permiso Entiendo Es un permiso legal Pero... No puedo permitirles actuar aquí solo porque tienen un permiso ¿Pero por qué no? Si usted mismo lo dijo ayer Pues a decir verdad hay algo que olvidé decirles ayer En esta ciudad hay una ley que dice que los animales deben estar enjaulados ¿Sí? ¿Enjaulados? Así es Y sus perros no están enjaulados Por lo tanto no les permitiré actuar en esta ciudad Así que recojan sus cosas y lárguense de aquí ahora mismo No? Sí ¿No? No? No, no 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 Enjaularlos Dice usted que debo enjaular a las estrellas principales de mi espectáculo No puede ser Eso es precisamente lo que determina la ley Cuando un policía que patrulla la ciudad Determina que un perro Un gato O cualquier animal Es peligroso y puede lastimar a los ciudadanos Ese policía tiene la autoridad de aplicar esa ley ¿Entiende? ¿Quiere usted decir que considera que mis animalitos son peligrosos Y capaces de lastimar a una perra? Así es, yo los considero una amenaza Le causa risa Oh, perdón Discúlpeme, señor policía No me estoy riendo de ustedes Solo que mis animalitos son inofensivos ¿Cómo está usted tan seguro? Lo estoy, su excelencia Mire, entiendo perfectamente que usted es el representante de la autoridad Pero le estaría eternamente agradecido si usted abriera bien los ojos Y observara con mucho cuidado a las estrellas que integran mi compañía Está bien, está bien, entiendo Están aburridos porque no pueden hacer sus piruetas Es su excelencia Ha observado bien a mis dóciles animalitos Son incapaces de hacer daño a alguien A diferencia de otros perros Estos han sido adiestrados Y son disciplinados desde muy jóvenes ¿Cómo puede usted pensar Que estos pobres animalitos puedan lastimar a alguien, señor policía? Él tiene razón El anciano gana Oficial, retírese Yo quiero ver cómo termina el espectáculo No tiene caso que insista Ha perdido, oficial Por favor, señores Les suplico que guarden silencio Guarden silencio, por favor, señores Su excelencia No tengo ninguna intención de violar la ley Pero, por favor, le suplico que comprenda nuestra situación Viajamos de pueblo en pueblo Y divertimos a la gente por unas cuantas monedas Las suficientes apenas para subsistir No hacemos mal a nadie La ley indica que el policía que se encuentre en servicio Tiene la autoridad para decidir si los animales son peligrosos o no En otras palabras Aquí el que decide soy yo ¡Los eliminaré! ¡Quieto, Servino! ¡Quieto, Servino! Mire, ¿aún piensas seguir alegando que su perro no es peligroso? Pero, ¿por qué nos hace esto que tiene en nuestra contra? ¡Dese prisa y enjaule a sus animales! Y si no quiere hacerlo, váyase de la ciudad ¡Ahora mismo! ¡Dios santo! ¡Maldito! Voy a arreglarlo por golpear a un policía ¡Señor Vitali! ¡Ruemi! ¡Pobre hombre! Van a encarcelarlo por golpear al policía Pero no lo culpo Yo hubiera hecho lo mismo ¡Yo también! ¡No te preocupes, Remy! ¡Regresaré pronto! Espérame en el hotel Hay algo de dinero en la bolsa Compra algo para que coman Lo escuché todo Es una pena lo que le sucedió A eso me refería cuando les dije que aquí la policía es muy delicada Ya a ese policía en especial se le conoce como un malvado Siempre anda en busca de gente débil que fastidiar ¿Y es cierto que el señor Vitali va a ser encarcelado? Bueno, no podría decírtelo No lo sé Pero no te desanimes de esa forma, por favor Ahora procura ir a la cama y descansar Bueno, vine aquí por lo del alquiler Pero será mejor que espere un poco Sí, sí, yo lo volteé Lo admito Lo admito, pero por otra parte Hay algo que quisiera preguntarle ¿Qué es? ¿Por qué nos trata en esta forma? ¿Hay algún motivo en especial? ¿Qué tiene en contra nuestra? Está bien Se lo diré La única razón es que me enferma ver a gente pobre como ustedes Esa es la única razón Torpe, este es su castigo por golpear a un policía No puedo creerlo Esto es demasiado Estoy en este embrollo solo porque a un policía no le simpatizo Por la opinión que él se ha formado de mí Remy No quiero que llegues a saber la verdad Eso te perjudicaría Es algo muy difícil de entender Remy Mi Remy A ti te espera un gran futuro Esto es solo una jugarreta del destino No, en el mundo hay cosas hermosas Esto es solo un mal momento que espero pronto pase No debes decepcionarte ante este incidente No todas las personas actúan igual No, Remy Esto es parte de la realidad Es una prueba que Dios nos presenta Debo aceptar el reto Y esto hará que tengas fe en el futuro No te desanimes, Remy El señor Vitalis no regresó aquella noche de la estación de policía Remy y el resto del grupo se retiraron a dormir sin haber tomado bocado Hasta corazón alegre que le fascina comer no tuvo apetito esa noche Todos estaban muy tristes por la ausencia del señor Vitalis Señor Vitalis Señor Vitalis Señor Vitalis Señor Vitalis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 eso, no, 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 no. Dóm量 Tum, tutum, tum, tum, caminar Tum, 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 para correr Tum, 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 caminar Tunto por el camino Brinco, salto y corro, feliz por los campos Todo es muy hermoso, si lo sabes ver Siempre con mis amigos, nunca me encuentro sola Y algo en el horizonte, voy a buscar Nada no se tendrá en el camino Aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar Siempre esperas, ay, si caminas no vas Y piensas que en la vida, todo te dará La vivirá, si es que digo la verdad ¡Carky! Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino Tum, 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 tum tum, 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 tum 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 tum